nos sorprenden cada día y venimos con un proyecto que pretende ayudar al mundo y su nombre es save the world el token de calidad que define a binance smart chain y nos preguntan desde la página web de save world estás listo para salvar el mundo este es un proyecto bastante diferente a lo que usualmente traen y eso fue lo que me llamó bastante la atención primero que todo ellos van a destinar el 50% de su liquidez a donar a organizaciones benéficas todos los días además que parte de la fi que pagamos se va a destinar también a organizaciones benéficas eso da un destino un poco diferente a lo que usualmente son las criptomonedas en esto estamos haciendo trades ganando dinero y además estamos ayudando a otras personas este token me llamó la atención más que todo por eso y no veo que sea algo súper innovador o algo así más sin embargo su idea me parece bastante interesante muy interesante primero que todo ellos en primera instancia quieren ayudar a la india país que está haciendo ahorita muy afectado por el coronavirus y además un país que ha ayudado tanto a hacer vacunas en el mundo y además que es uno de los países más poblados del mundo entonces ellos quieren en primar en primera instancia ayudar a la india entonces me parece bastante interesante eso que quieran ayudar veamos un poco de qué va el token y a qué se destina cada parte del token de la supply del token se produce una transacción de save se aplica una tarifa del 10% de la transacción ya sabemos que va a costar 10% cada transacción el slip que colocamos en el pancake hacer de 10% vamos colocando el dexttool para ahorita ver la gráfica y el 2% de lo que pagamos en ese 10% que vamos a pagar va a darse a las titulares o a las personas que holden la moneda entonces eso estaba interesante porque además de ayudar el mundo o ayudar benéficamente estamos ganando dinero también y el 8% está bloqueado en la liquidez y la liquidez va a ser también utilizada para ayudar a organizaciones benéficas trame quemado 35 de preventa y 35 liquidez aparece aparece acá ellos nos invitan a que guardemos los tokens como todo proyecto obviamente acá nos también nos explican porque la india fue escogido por ellos como primera instancia para ayudar la verdad me parece super bien leamos un poco de lo que dice acá dice india ha sido fundamental en el esfuerzo mundial para combatir el kobe 19 gracias a la gran cantidad de vacunas que ya podrían podrían ayudar obviamente no está haciendo esto como un consejo de inversión solamente me pareció bastante interesante este proyecto y los quería compartir con ustedes acá nos dan una billetera para las personas que quieran donar o también simplemente comprando el token ya están ayudando y aquí aparece también lo que ellos pretenden lo que ellos pretenden hacer a futuro detrás del proyecto save the world la verdad esto último no me gustó mucho porque realmente no mostraron cara de quién es la persona que está detrás de todo esto o quién es la persona que está llevando en sitio este proyecto sino que podría decirse que podría decirse que son anónimos porque no están mostrando su nombre ni nada entonces eso la verdad me da un poquito de desconfianza sin embargo sé que la billetera donde están enviando el dinero es una billetera benéfica así que ahí me siento un poco tranquilo sin embargo me parece un poco mal que no muestren sus caras siendo parte del equipo sabiendo que hay otras personas que también lo han hecho y como se compra se compra desde el pancake swap simplemente dándole clic tienen que tener obviamente el metamax ya listo con sus bnb y configurado porque muchas personas me dicen pero no se compra del token tal bueno acá le vamos a enseñar de una también vamos a ver un poco la gráfica bueno acá el contrato con el pancake swap sin embargo así de sencillo es comprar simplemente le dan a comprar y aquí le va a aparecer la opción de comprar se llama 6 aquí está de número 7 en el dex tour vamos a poder ver la gráfica una alza bastante fuerte y ha estado cayendo bastante sin embargo veo que cada vez que entro siempre veo que personas están comprando así que esto está bueno no sé si vaya a ser un buen proyecto a futuro ya sabemos que no le veo grandiosa como una grandiosa empresa detrás de esto ni nada solamente a lo mejor son personas que quieren ayudar y tal pero de programadores o algo no los veo porque esta página web no está tan bien hecha es más más texto de lo que podemos de lo que se vea bien sin embargo me parece súper bien su idea gente espero les haya gustado este vídeo denle like no olviden suscribirse y también unirse a nuestro grupo de telegram es gratis gente nos vemos un próximo vídeo